¡Gracias con Alfonso Hucía! Por eso pirojo a nuestra provincia Pueblo de mi Andalucía De grata blancura, sosiego y delicia Y a vos de Carlos Fernández Desintiendo a Cádiz por esos piropos Se ha desbordado su sangre De gran bitano y porojo Y esos blancos de resplandeciente De mosaico engarzados por la sal Blanco, blanco salado que en los esteros Me punte a una bronca A los dos demás Tú, tú, tú Tú, tú, tú Que has escrito esta cosa tan bella Y lo has hecho solo por amar Puede que a lo mejor consiguiera La unión de los pueblos con su capital Pues en la tierra de esta provincia Hay sangre y ceniza De nuestra hermana La unión de los pueblos con su capital Gracias.